Este ejemplo de hoy, de este 27 de agosto, acta, mata, sentencia, chavismo y oposición se miden en las calles tras un mes del fraude electoral. Este miércoles, un mes después de las elecciones presidenciales en Venezuela que culminaron con la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, la capital del país se convierte en el epicentro de la disputa por los resultados. A lo largo de la jornada, las calles de Caracas han sido el escenario de una doble movilización. Fíjense, por un lado la oposición se dispuso a llevar a cabo la mayor protesta hasta la fecha contra lo que ha considerado fraude electoral y por otro los seguidores del chavismo llamados a congregarse para celebrar la victoria del mandatario. La primera coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, ha convocado a sus simpatizantes a esta manifestación masiva en la que ha exigido el reconocimiento de la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia y según los cálculos electorales publicados por la oposición, González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos en los comicios del 28 de julio. Un resultado que contradice, como saben, los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. Los venezolanos se encuentran nuevamente en la calle. Sí, además, curiosamente, mayores movilizaciones en las zonas más pobres que tradicionalmente estaban apoyando a Nicolás Maduro y que evidentemente cuando un régimen lleva a un país a esa extrema pobreza, hasta sus propios acólitos se dan cuenta que no pueden subsistir y que no tienen futuro y sobre todo que ha provocado esa diáspora venezolana con estos millones y millones de venezolanos que han tenido que abandonar el país para poder subsistir. Así que, bueno, vamos a ver el papel que juega aquí Estados Unidos. Esto va a ser clave para mí, a mi entender. Sigo en el terreno de la conjetura, ¿no? Porque si presumiblemente gana Trump las elecciones en noviembre, si llegamos a esta situación hasta noviembre, yo creo que a partir de noviembre ahí sí que estaría, si todavía sigue enrocado, como decía Rafa, el régimen de Maduro, yo creo que a partir de noviembre, con la victoria de Trump, ya estaría jugando ya sus minutos finales. Porque se mantiene el régimen, porque por mucho bloqueo que haya, siguen saliendo barriles de petróleo de Venezuela hacia Estados Unidos y se le sigue manteniendo este sistema económico. Y España, ahora no recuerdo, pero España ha aumentado. La compra maduró exponencialmente. Por cierto, yo he dicho que hoy es 27, ¿verdad? Hoy es 28 ya. Claro, efectivamente. Es que de pronto he dicho hoy 27. No, no, hoy es 28. Es que el vídeo era de ayer. Es que el vídeo, efectivamente, que habíamos escuchado, porque hoy es cuando Venezuela ha salido a la calle con los ciudadanos, con sus nietos, con sus hijos, con la familia. Además, lo ha hecho de manera tremendamente familiar, ¿no? Esa lucha de, bueno, no piensen nuestros telespectadores que tenemos los programas enlataos, ¿no? Hoy es día 28. De cualquier modo, siguiendo la hipótesis de Araujo, de una victoria electoral de Donald Trump en noviembre, para derrocar ese régimen haría falta una ayuda interna. Evidentemente, tendría que haber una comunicación con algunos dirigentes militares venezolanos que repudieran al régimen, que no hayan sido purgados, porque por eso está haciendo purgas constantemente Maduro. Y, bueno, en ese caso, entonces sí que una intervención del ejército Blackwater, pero estamos hablando de una fuerza poderosa, pues que llegada por helicóptero o por barco. Yo lo que veo, si pones esa conjeturar, yo lo que haría sería que los militares dejaran actuar. No es que actuarán ellos, sino que dejaran actuar a ese ejército norteamericano o mercenarios pagados por Estados Unidos y llevarse a Maduro, bueno, con la legitimidad de que está llevando a inmigrantes a Estados Unidos que pueden desestabilizar el país. O sea, yo creo que Trump está buscando una legitimación desde el punto de vista jurídico para esa intervención en la medida en que o la droga o la inmigración está desestabilizando el país. Araujo, tengo 30 segundos para ti, porque estamos fuera de tiempo. Bueno, simplemente para terminar el análisis, yo creo que depende la determinación aquí de Estados Unidos. Biden ha tenido una posición realmente desastrosa. Ha retirado, por ejemplo, la vigilancia de la DEA, de Colombia y demás en la zona. Está haciéndolo fatal. Así que esperamos que con ese vuelco electoral en noviembre sí que se ponga un poquito de orden y armonía en la zona.